Un saludo muy especial a usted y a toda la Comisión Quinta. Muchas gracias. Decirles eso. Yo saludo cualquier esfuerzo que se haga por impedir la masacre que se está dando de productores lecheros en Colombia. Eso me parece extremadamente grave. Todos lo sabemos porque esa ganadería norteamericana funciona con subsidios descomunalmente grandes. Descomunalmente grandes que nos están llevando, ya se sabe, a unas pérdidas grandísimas de pequeños y medianos productores, pero incluidos los productores mayores están amenazados. Y todos sabemos en esta Comisión Quinta y en Colombia que esa crisis por culpa de estas importaciones de productos de actos se va a complicar todavía más a partir del 2020. Cuando hemos terminado el periodo de grabación y no haber control que hoy algún tipo de control existe a las importaciones norteamericanas de leche en polvo, de lácteos, de sueros, de quesos, de mantequillas, lo que sea. Y poco después esa misma avalancha se va a producir con el origen de la Unión Europea, que es otro formidable productor de bienes lácteos. Entonces, yo creo que quienes han venido denunciando este hecho gravísimo tienen toda la razón, pero yo he estado entre quienes han venido denunciando ese hecho gravísimo. La primera cosa que quería decir, voy a hacer lo más breve. Entonces, por cuenta de esta remerción, la utilización de unas medidas que supuestamente pueden tomarse, que se llaman salvaguardias, salvaguardias que son parte de los TLCs. Entonces, es un mecanismo que permite, es un mecanismo que permite, digamos, tomar ciertas medidas de protección. Entonces, en mi oficina, como es común, nos tomamos el trabajo de estudiar cuidadosamente, mis queridos colegas, en qué consiste este asunto. Y estamos realmente, senadora Daire, sorprendidos con lo que encontramos. Yo no logro leer una actitud de seriedad del Ministerio de Comercio. Esta es una denuncia que estoy haciendo porque creo que aquí se están manipulando la información por parte del Ministerio de Comercio. Quiero enfatizar lo que estoy señalando, cosa sobre la cual le exijo al Ministerio del Comercio una explicación. Porque el Ministerio de Comercio, a partir de esa demanda que se hizo, el 21 de junio, el Ministerio de Comercio, en su población 165, decidió ordenar el inicio de investigación, el inicio de investigación en torno a ese asunto. Esas salvaguardias quieren decir que el gobierno de Colombia puede tomar medidas para proteger la producción láctea colombiana. Pero cuando uno lee con cuidado la resolución, yo se las puedo enviar, mis queridos colegas, la relación del Ministerio de Comercio, queda claro que el Ministerio de Comercio no cree que sea posible que esa salvaguardia avance. Cree que no es posible que esa salvaguardia avance y, sin embargo, hace la apertura de la investigación. ¿Y por qué estoy señalando esto? Que me parece supremamente complicado. Porque a la gente hay que hablarle con la verdad, a la gente no hay que echarles cuentos. Bastantes líos tienen los lecheros de Colombia para que además les echen cuentos. Entonces, ¿qué dicen en el considerando? En el considerando número 5 de esa resolución, que es la 165, dice, que esas medidas, dice, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 del decreto 1820 de 2010, que es la aplicación de una medida de salvaguardia provisional procede de, comillas, comillas, senadora Daiga, usted que es abogada de conformidad con lo estipulado en el acuerdo comercial internacional que se invoque. Y siempre que el mismo las permita, siempre que el mismo las permita, comillas, y agrega las mismas resoluciones. Ahora bien, en lo que corresponde al texto del capítulo 8, sección A del Tratado de Libre Comercio vigente entre Colombia y Estados Unidos, no está prevista, no está prevista, repito, la imposición de medidas provisionales. Eso dice en el considerando número 5, que en el TLC con Estados Unidos no está prevista la posibilidad de la salvaguardia que se está invocando por parte de quienes hicieron. Y en el resuelve, senadora Daiga y colegas del Senado, en el resuelve, en el artículo 4, dice que de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del decreto 1820, y el capítulo 8 de la sección A del Tratado de Libre Comercio vigente entre Colombia y Estados Unidos de América, comillas, no se pactó la imposición de medidas de salvaguardia provisional. Dice, no se pactó la imposición de medidas de salvaguardia provisional. Y entonces me pregunto, ¿y entonces por qué abrieron, por qué le abrieron, por qué ordenaron el inicio de la investigación? No entiendo, no entiendo por qué. Pero además, en mi oficina nos tomamos el trabajo de buscar en el Tratado de Libre Comercio, que yo me lo leí de principio a fin, en mi escritorio tengo cada texto de ese tratado, y en ese tratado se señala cuáles son los artículos a los que se les puede aplicar salvaguardia en Colombia de acuerdo con ese tratado. Y resulta que no aparece la leche. No aparece la leche en polvo, ni aparecen los quesos, ni aparece nada que tenga que ver con el sector lácteo. En esa norma que les acabo de leer, no la voy a repetir para no hacérmela. ¿Cuáles sí aparecen con esa posibilidad? Carne de res de calidad estándar, aves que han terminado su ciclo productivo, es decir, gallinas viejas, gallinas honedoras, cuartos traseros de pollo, frijol seco y arroz. Según esa norma, no aparece nada más con posibilidad de salvaguardia. Entonces yo le estoy preguntando al Ministerio de Comercio Exterior si yo estoy equivocado en lo que estoy diciendo. O sea, si esas normas que acabo de leer no son ciertas. Porque si, ojalá, ojalá yo esté equivocado y entonces sí que para las salvaguardias, entonces se tramite y la apruebe. O si por el contrario lo que va a suceder es que el Ministerio, cuando llegue la hora de la verdad, la va a negar invocando precisamente las normas que el propio Ministerio cita en su resolución, 165 que yo estoy señalando. Y es que yo estuve en este debate, ustedes ninguno de los que están hoy en la Comisión les tocaron los grandes debates en esta Comisión en todos los años, entre el 2002 y el 2006 principalmente. Años en los que yo advertí que nos iba a ir súper mal, súper mal con el Tratado de Libro y Comercio con Estados Unidos y que ese tratado no se debía aprobar porque iba a ser una masacre del sector agropecuario y particularmente del sector pecuario. Ahí están las actas de estos debates, se las puedo enviar, donde yo diré que ese tratado no se debía aprobar porque iba a suceder lo que hoy está sucediendo con la leche, con el arroz y con todo lo que está sucediendo. Lamentablemente cuando llegó la hora de votar, de votar en la plenaria del Senado, el ingreso de Colombia a ese tratado, es la única organización política que se opuso en Colombia a ese tratado, se llama el Polo Democrático Alternativo, partido del cual yo era militante y dirigente en esos días, hoy ustedes saben, ya no lo soy, en dignidad, pero en esos días cumplimos con el deber patriótico y democrático de oponernos al tratado. Pero además se sabía que la masacre venía. Yo les voy a leer y con esto voy a terminar para no hacerme la... Lo que dijo el presidente de Fede Arroz, el día en que el propio presidente Álvaro Uribe en Washington, o al otro día, el 28 de febrero del 2006, dio por cerradas las negociaciones, o sea, quedó acordado lo que Colombia y Estados Unidos iban a desarrollar en ese tratado. Entonces, el presidente de Fede Arroz, de ese entonces, y miembro de la junta directiva de la SAC, de la Sociedad de Agricultura de Colombia, dijo esto. Esto lo publicó el periódico El Tiempo, el 28 de febrero del 2006, dice así comillas. Los negociadores de Colombia cedieron totalmente frente a las pretensiones de Estados Unidos. Los negociadores de Colombia, repito, cedieron totalmente frente a las pretensiones de Estados Unidos. Veo un panorama oscuro para la mayor parte del sector agropecuario. No fue un trato equitativo como se comprometió al presidente de la República, es decir, Álvaro Uribe con nosotros, sino una imposición de Estados Unidos. Por eso me retiré de la mesa de negociaciones, dijo el presidente de Fede Arroz. El ministro de Agricultura, es decir, Andrés Felipe Arias, habla olímpicamente de que las zonas afectadas con el TLS se pueden reconvertir, pero hay zonas como Saldaña en las que no se puede sembrar sino arroz. Y agrega, tratar de reconvertirlas es un error. Y concluye con esto, esto lo sabe el presidente de la República, es decir, repito yo, Álvaro Uribe, porque yo se lo planteé en Washington, dice el presidente de Fede Arroz. Y entre las cosas que quedaron mal negociadas en ese tratado, es el capítulo que tiene que ver con salvaguarda. ¿Y por qué quedaron mal? Primero, porque el tratado en un error garrafal lleva a desprotección total, a desgrabación total, que se empieza a aplicar a partir del 2006 y va a haber una masacre de productores de leche, como lo va a haber dentro de un poco más de años en el arroz y en la carne de pollo. En segundo término, porque en el tratado quedó una cosa que la propia Sociedad de Agricultores de Colombia dijo que no podía suceder. Y quedó. Y era que se aplicaran las normas de la Organización Mundial del Comercio, que son unas normas leoninas, que son las que le permiten a Estados Unidos no permitir el ingreso de carnes de Colombia a Estados Unidos. Eso se sabía desde el 2006. Eso no es nuevo. Los gringos tienen bloqueado el ingreso a Estados Unidos de carnes que sean de países, digamos, abstosos o libres de abstosa por vacunación, como impiden el ingreso de pollo y como impiden el ingreso de cerdo. No se ha vendido desde que este tratado entró en vigencia del 2012. Colombia no le ha vendido carne ni de pollo, ni de cerdo, ni de rezo a Estados Unidos, porque eso está prohibido entrarlo allá. Y eso se sabía desde esos días. Yo lo advertí en esta comisión de la que estamos hablando. También se autorizó el libre ingreso de lactosueros a Colombia desde el primer día. A Colombia estaba entrando desde el 2012 con Alcuncero Arancel Lactosueros a corromper a este país, porque ese es un producto que se utiliza para todo tipo de fraudes. Y en el caso de las salvaguardias, ¿qué dice la norma? Dice que solo aplican por dos años, que termina su utilización a partir del año en que haya plena apertura. O sea, después del 2005 ya no existen las salvaguardias y reduce. Yo lo expliqué en un libro que escribí al respecto. Las salvaguardias solo se pueden aplicar en los casos en que yo acabo de explicar. Entonces yo voy a terminar diciendo esto. Entre los muchos errores que cometió el presidente Uribe en ese momento, este es uno de los más graves de todo. Haber desprotegido, como estoy explicando, que desprotegió en relación con Estados Unidos y la Unión Europea, particularmente el sector ganadero, el sector lácteo, en lo que tiene que ver con la posibilidad de exportaciones a Estados Unidos. Ahora, esto lo estoy diciendo con toda franqueza, porque yo quiero que los ganaderos y ganaderas de Colombia sepan con franqueza qué es lo que les corre el pierno arriba, pero no me vayan a interpretar mal. Me uno con cualquier esfuerzo que podamos hacer entre todos para impedir que esta masacre se dé. Me uno con todos aquellos que se estén sumando a un planteamiento que yo vengo haciendo desde hace rato, y es que hay que renegociar los tratados de libre comercio con Estados Unidos, porque son tratados leoninos que le hacen un daño inmenso a este país y que su único arreglo consiste en la renegociación. Y espero que el Ministerio de Comercio me dé alguna explicación a las gravísimas acusaciones que estoy haciendo. Porque si yo estoy equivocado, ojalá esté equivocado, y bloqueemos esas importaciones. Pero si el Ministerio de Libre Comercio lo que está haciendo es una pantomima para que la gente de falsas ilusiones me parece una gravedad inaudita, porque el primer deber de un servicio público es hablar con la verdad, con las leyes en la mano, con las normas en la mano, así esas normas no nos gusten como no me gustan las normas que yo estoy citando. Invito a los colegas de la Comisión Quinta a que reclamemos unidos todos para que esta defensa del sector lácteo y de la ganadería y del agrocolombiano sea de verdad y que no nos venga la alta burocracia a engatusarnos y a enredarnos con lo que está montada. Es una masacre. Muchísimas gracias.